En la gran final de Hexatlón sucedió algo inesperado, sorprendente, que le dio un giro, pues, que ha dejado a todo el mundo en shock. Aquí está Ronald Figueroa para contarnos un poquito. Todo el mundo esperaba tener a un finalista, un ganador. Un ganador. Y no pasó. Y nos quedamos así, mira, mordiéndonos las uñas. Con una sirena de ambulancia. Pero ya yo me lo veía venir, porque es que de verdad que Kenny sufrió mucho durante su competencia con Adrián. Fíjate que en las imágenes le ponían hielo en los brazos, le echaban agua y la verdad es que estaba enfermo y compitió enfermo. Pero ahí te das cuenta tú, el poder de la mente y de la adrenalina también, porque le ganó a Adrián 5 a 0. El poder de Adrián no notó ni un solo punto. Pero espérense, fanáticos de Hexatlón, aquí le tenemos exactamente, porque hablamos con los médicos, qué es lo que le pasó a Kenny, cuál es el diagnóstico de lo que tiene y qué va a pasar este domingo en Hexatlón. ¿Va a haber otra final o qué? Bueno, presta atención y vamos a verlo. Chelly y Kenny son la campeona femenina y el campeón masculino de Hexatlón Estados Unidos. Solo uno va a ser el campeón. Vamos a disputar la gran final de Hexatlón Estados Unidos. Mucho drama se vivió en la gran final de Hexatlón Estados Unidos, donde la batalla más esperada entre sus dos finalistas, la gimnasta mexicana Chelly Cantú y el soldado guatemalteco Kenny Ochoa, tuvo que ser suspendida luego de que el reservista del ejército se derrumbara en el piso con fuertes dolores en su cuerpo. El finalista del equipo azul tuvo que ser transportado en una ambulancia a un centro hospitalario para ser atendido de emergencia por los doctores. El estado físico de Kenny le afecta mucho en lo que es su organismo, ya que en este momento él está muy débil, que cada vez que se para, que hace cualquier esfuerzo, puede marearse y también puede producir mareos y pérdida de conocimiento. Luego de realizarle los exámenes de protocolo, la doctora determinó que Kenny no estaba en condiciones para continuar la batalla y regresar a la pista de Hexatlón debido a que tenía salmonella. En la salmonellosis tenemos un periodo de aproximadamente de 5 a 7 días en manejos con los medicamentos ambulatorios. Para enterarle siempre le damos de 3 a 5 días ingresado en el centro y luego seguimos con medicamentos ambulatorios por la demastía para completar de 7 a 10 días. Ahora solo queda esperar como este padecimiento le afectará su condición física cuando se vea cara a cara con su rival mexicana este domingo, cuando finalmente conozcamos quién se convertirá en el primer gran ganador de Hexatlón, Estados Unidos. Imagínate tú, bueno, tengo entendido que los productores están en shock, ¿no sabes? Bueno, todo el mundo. Están inventando cómo van a hacer esta final que no la tenían programada para que esto sea un exitazo como ha sido hasta ahora. Claro, ¿qué es lo que sucede? Recuérdate que ayer en la final, luego de que él hacía cada una de las pistas y ganaba, se tiraba y se desplomaba en el suelo, que eso fue muy curioso porque decíamos, pero que extraño porque él siempre termina con mucha energía, era que evidentemente estaba afectado y estaba mal. Ahora bien, ya vemos que está, porque hablamos obviamente hoy con la producción, nos comunicamos con toda la gente y está respondiendo bien al tratamiento que le han dado los médicos. Se espera pues que en las próximas 48 horas ya se encuentre relativamente mejor y va a haber este domingo evidentemente final porque tiene que haberla porque la pobre Shelly se ha quedado sola en esa casa ahora esperando que Kenny pues se mejore. Bueno, pero le anotó cinco puntos ayer. Él anotó cinco puntos. Pero si le anotó cinco puntos enfermos, el domingo va a acabar con ella. Bueno, no, 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 porque hay que hablar... Espera, 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 lo que pasa es que recuerda que él estaba compitiendo contra su compañero con los cuales ellos nunca habían competido en realidad. Ah, ya entiendo. Se notó la mejoría, la mejoría de él en contra de Adrián, porque Adrián era un... Pero le llamaban el león a Adrián y Adrián no fue capaz de anotar un solo punto. Yo me quedé infartado porque dije, wow, en qué buena condición está Kenny. Pero entonces Shelly es la que tiene el porcentaje más alto. Yo pienso, y es mi opinión muy particular, que Shelly puede que tenga buenas posibilidades de ganar. Gracias a su cuerpo perfectamente bien, es un tono que está muy de temporada. De hecho, todos los que son los tonos rojizos, los pink también, los rosados intensos, y creo que era un vestido que en la tapa...